¡Abrete sésamo! Este es el centro de información de Cobra ¿Qué están esperando? ¿Es un descanso o qué? ¡Vamos! Ahí está, es la computadora principal de Cobra Aquí es donde se encuentra almacenada toda la información En solo dos segundos será toda nuestra ¡Ay! ¡Qué golpe! ¿Quieres callarte, Bazooka? Lo lamento ¡Lo tengo! Corrección, nosotros los tenemos a ustedes ¡Esa era la única puerta cerebro de Mosquito! Yo haré otra Ahí la tienen ¡Plain! ¡Nos vienen persiguiendo! ¡Cúbrenos! Armamento pesado, apoyo aéreo, adelante ¡Alpine! ¡Qué! ¡Mira! ¡Es Wild Bill! ¡Ahí les va eso, vaquitas! ¿Eh? ¿No quieres subir? No, me quedo aquí para convertirme en un asado A ver qué hay aquí, Breaker Es el sistema de protección de Cobra basado en una finca ¿Estará hablando de bienes raíces? ¿Bienes raíces? Así es, Alpine, bienes raíces Según esto, Cobra acaba de comprar un rancho en el viejo Texas ¿Y por qué un rancho? Me gustaría saberlo ¿Por qué no vas con Bazooka, Alpine y Wild Bill de Incógnito? ¡Yuhuu! ¡De nuevo, Texas, el estado-territorio más grande del mundo! ¡Yuhuu! Disminuye la velocidad, Wild Bill ¿Qué? ¿No te gusta sentir el aire en tu cara? ¡Au! Mira, Alpine Vacas y bombas de extracción No son bombas de extracción, sino antenas de microondas Una parte del rancho con energía solar Reciben rayos de energía por medio de un satélite en órbita Y luego la transmiten a las plantas eléctricas ¿Rayos de energía solar? ¿Y vienen hasta aquí? ¿Acaso no son peligrosos? No, si son controlados por esos monitores ¿Y qué pasa si no? Incendiarían una ciudad ¡Por fin llegamos al rancho del toro loco! ¡No! ¡Ya llegaron! Sean bienvenidos al rancho toro loco Ustedes deben ser los Austin Yo soy mamá Joe Él es papá También les presento a nuestra bella hija Maribel ¡Mucho gusto, encantado! Me llamo Bill Austin y ella es mi hermanita Jane ¡Sí, señor! Y ellos son mis hermanos Bob el Grande y el Pequeñín Hola ¿Cómo están? ¿Por qué no vamos tú y yo a dar un paseo para que conozcas el rancho? Sé que te gustará De eso pido mi limosna, señorita Maribel Ah, por favor, llámame solo Maribel Señorita Maribel, suena muy formal ¡Ay! Qué mujer tan ridícula Llámame Maribel Parece que los dos se gustaron Hagan lo que hizo su hermano, señorita Austin Vayan a dar una vuelta por ahí Ellos se encargarán de su equipaje La cena es a las seis en punto Espero que la pasen muy bien, muchachos Ya oyeron a la señora Somos turistas Yo hablaré con Flint Lady J a Flint Estamos en el rancho Me parece que Cobra lo compró para tener un centro de operaciones oculto Pero hay más de lo que se ve a simple vista Quiero que la tengan bajo vigilancia constante, ¿entiendes? ¿Por qué vigilarla? ¡Debemos eliminarla! No deben sospechar de nosotros Necesito dieciocho horas Después controlaré el poder del satélite solar Hasta entonces mantendremos a Lady J y a sus amigos ocupados realizando trabajos tontos ¡Disfrútenlo! ¿Dónde está Wildeo? Cabalgando con esa tejana de Maribel ¿Ya se enamoró? Yo no lo creo Hola amigos Mamá Joe me dijo que me asegurara de que pasaran un día magnífico ¡Me desesperen aquí mientras nosotros ensillamos los caballos! ¿Qué es lo que pasará ahora? ¡Maldito toro! ¡Maldito toro! ¿Estás bien? Albóndiga con patas Empiezo a sospechar que esto fue intencional Este es un caballo muy fuerte y educado señorita Austin Modpash Dile a la señorita la edad que tienes Y también es muy inteligente Modpash ¿Verdad que es una hermosa mujer? Gracias Modpash Tú eres muy apuesto ¿Por qué no lo monta y va a dar un paseo? Permítame ayudarla Muy bien señorita, es todo suyo ¡Alto! 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 ¿Te lastimaste? ¿Te lastimaste? Solo en mi dignidad Tranquilo Tranquilo ¿Con qué era esto? No me sorprende que Modpash me haya derribado ¿Cómo no lo sospeché? Hay que andar con mucha cautela Ay, el aire de Texas No hay nada como esto en todo el mundo Maribel, mira eso Es una tormenta de arena No, no es una tormenta de arena Es una estampida Se dirigen a la planta de energía solar ¡Ije! No, 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 no Sartán ya debe tener la pieza de control Y todo gracias a la estampida Nadie se dará cuenta de que ya no está hasta que sea tarde ¡Oh no! ¿Vienen hacia acá? Eres un vaquero muy loco Pudieron haberte matado ¿Qué te crees? Soy más valiente que Pecosville ¡Muy bien, muchachos! ¡Un pasito para adelante y un pasito para atrás! ¡Todos cambien de pareja que la fiesta va a empezar! ¡Dele piezo a su caballo que si no les va a reparar! ¡Parajos! Definitivamente esto no es para mí Ni tampoco para ellos ¿A qué se deberá? A que nadie soporta las malas coplas de Wild Bean ¡Pobrecita mi mulita ya no puede caminar! ¡Un pasito para adelante y un pasito para atrás! Sigan a esos hombres Yo iré por acá Bazooka, esto no me está gustando Ni a mí Así está mejor Sartán y sus secuaces Problemas ¿De dónde vendrá esa luz? ¡Un pasito para atrás! Con esta parte del control, el poder destructivo de Cobre es igual al del Sol. Es difícil creer que algo tan pequeño pueda controlar a un satélite en órbita a cientos de kilómetros. Cierto. Observa el poder que hemos adquirido. Podemos enviar rayos solares a cualquier lugar que queramos. Observa esta maqueta. Ahora soy del departamento de bomberos, pero si no pagan, seré el incendiario. ¿Y cuánto crees que podrían pagar? El seguro de incendios es muy caro, Testro. Yo diría que billones. Billones. Tú no eres de los míos. Testro, es una intrusa. Que vienes del comando de G.N. Joe. El momento más placentero que he tenido ha sido contigo. Mira las estrellas. ¡Qué hermosas están! ¡Ah, el cielo del viejo Texas! Es muy hermoso. La vista me recuerda a mi hogar. Pero allá nunca ha habido una muchacha tan bonita como tú. Maribel, estaba yo pensando que si... ¡Varonesa! A tus órdenes, vaquero. Vaya, veo que eres muy persuasiva. Baronesa, el comandante Cobra me envió por si necesitas ayuda. ¡Eres muy amable! Yo diría que demasiado. La NASA ha estado recibiendo un extraño poder solar telemétrico del satélite número uno. Ellos creen que está relacionado con el rancho de Texas, donde fue a investigar Lady J. ¿No ha sabido nada de ella, Breaker? He tratado de hacer contacto, pero la frecuencia ha estado interferida por... ¿Y ahora qué? ¡Eres habla el super comandante Cobra! ¡Tienen 12 horas para pagarme un seguro con valor de un billón de dólares de barras de oro! ¡La ciudad será incendiada por cada cuatro horas! Tras que el pago se retrase, una ciudad adicional será eliminada. Y sin dudan del poder que tiene Cobra para lograrlo. La demostración que les voy a proyectar hará que se compensan de lo que digo. Es el puente de San Francisco. ¡12 horas! ¡Debemos ir a ese rancho endemoniado! ¡Gia Joe! Los sensores de defensa indican que las tropas de Gia Joe vienen desde el noreste. ¡Déjalos que vengan, testro! ¡Nadie nos puede dañar aquí! ¡Tenemos el arma del siglo! ¡Y ellos la desarrollarán para nosotros sin que me cueste! ¡Frecondo! ¿Qué es lo que ves? Todo está tranquilo, Flint. Tal vez demasiado. No hay ninguna persona a la vista. Ya deben saber que estamos aquí. ¡Vamos a sorprenderlos! ¡Adelante! ¡Gia Joe! ¡Eso es! Solo un poco más cerca. Un poco más... ¡Ahora! ¿Qué es eso? ¡He perdido el tanque! ¿Creen que acaben con nosotros? ¡No es hora de bromear! Flint, soy Ace. Estamos haciendo nuestro recorrido. Cobra tiene una especie de rayos láser defensivo. ¡No puedes! ¡Ace a Flint! Parece que estoy en problemas... ...y muy graves. Scarlet al escuadrón aéreo. Scarlet al escuadrón aéreo. ¡Sepárense! ¡Vuelvan a unirse! ¡Recondo! ¿Cómo cruzaste? Esos rayos láser son buenos para blancos grandes, pero no cuando son pequeños. Es como un rifle para matar elefantes, no moscas. Muy bien, pero ¿cómo pasaremos? Iremos a pie. Es una buena idea. ¿Qué están haciendo? ¡Destrúyelos! ¡No puedo apuntar a blancos pequeños! ¡Contraataca! Necesitamos la artillería pesada. ¡Jamás lograremos cruzar este rayo solar, Flint! ¡Yahú! 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 ¡Y a todo el galope! ¡Eso es lo que yo llamo correr! ¡Está unida! ¡Déngalos! 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 ¿Qué? ¡Hay que reconocer que son muy ingeniosos! ¡Cuidado! ¡D.I.O! Wild Bill! ¡Oh! ¿Cómo están, amigos? ¡Quiero salir! ¡Apárchate de mi camino! ¡Con permiso, amigos! ¡Hay una dama con la que quiero hablar! Vamos, sal de ahí o voy a entrar Vaya, jamás imaginé que existiera un sanitario volador ¡Ven, febrita! Vamos por ellos Te dije que algo fallaría cuando comenzamos con este plan ¡Fallé por una estampida! ¡Ya no volveré a comer carne en mi vida! ¡Es que no puedo creerlo! ¡Pero volveré y me vengaré! ¿Qué hicieron? Ah, una pequeña estampida Y todo gracias a mí ¡Ah, qué bonita noche! Casi tan bonita como las de Texas Fui un tonto, Timber Debí saber que ella no era una auténtica tejana Pero era tan dulce No es que yo sea presumido, pero los tejanos tenemos un no sé qué ¡Ah, qué bonita noche! ¡Ah, qué bonita noche! ¡Ah, qué bonita noche!